Realmente el deseo que la Virgen de Fátima, que es Nuestra Señora de la Paz, la Virgen de Fátima, que dé a Rodríguez como ciudad, como familia, como instituciones, que le dé el don de la paz que Jesús vino a traer cuando llegó aquí a la tierra, cuando los ángeles cantaron paz a los hombres que ama el Señor. Yo he sido muy recibido, muy bien recibido a Rodríguez, con mucho cariño, con mucho afecto. Yo también quiero a Rodríguez desde hace muchos años, muchos años, cuando era profesora en el Seminario de Mercedes, allá por los años 50, yo venía todas las semanas a predicar y a dar clases aquí al Colegio de las Hermanas, que tienen ustedes en Rodríguez, donde había un grupo importante de novicias de las hermanas de Nuestra Señora del Rosario. Y por lo tanto conozco a Rodríguez desde hace muchos años y siempre he tenido un afecto particular y me he sentido muy cómodo, muy bien y muy querido, como me siento ahora. Y bueno, decirle a la gente de Rodríguez que no se olviden que al lado del monasterio de Nuestra Señora de Rosario de Fátima, la calle Mansilla 713, barrio San Bernardo, se está terminando ya en unos dos meses más de construir una casa de ejercicios espirituales que quiere estar abierta a todos, a los jóvenes, a los matrimonios, a todos, para que puedan venir allí o gratuitamente o al menor costo posible, poder pasar unos días de silencio, de oración, de reflexión, de descanso, de familia, los matrimonios también. Y eso deseamos que vengan a conocerlo y que los esperamos y que puedan sentirse bien como nosotros deseamos actuar. Conseñor, por último, también se acerca la Navidad, una fecha muy importante para los vecinos acá, General Rodríguez, unas palabras. Sí, unas palabras, Rodríguez, yo te diría paz, Rodríguez, armonía, Rodríguez, unidad, Rodríguez, amor, Rodríguez, esperanza en el futuro también. Y Rodríguez, trabajen mucho para hacer una sociedad cada vez mejor materialmente, materialmente, pero lo material no vale si no es porque lo espiritual es mejor. Rodríguez, mucha preocupación por los jóvenes y por los niños, que son el futuro de la ciudad y de la patria.